Fue vinculado a proceso inocencio acusado del delito de tentativa de feminicidio en agravio de su madre. El 6 de diciembre agredió con un cuchillo a su progenitora al interior de su domicilio, provocándole lesiones que requirieron traslado a un centro médico. El juez de control dictó que permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el cierre de la investigación. Un masculino que transportaba 21 cilindros de gas abastecidos con gas LP presuntamente obtenido de forma ilegal fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Puebla. Al solicitar la documentación que acreditara la legal posición del combustible que transportaba, la persona reconoció que no contaba con ella y fue detenido. El masculino, identificado como Alejandro, de 33 años, fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Agentes de la Policía Estatal de Puebla y Municipal de Clapanalá, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y la Secretaría de Gobernación, implementaron un operativo para la prevención de accidentes con pirotecnia, con el que se revisaron diversos inmuebles. En la acción fueron asegurados 180 cartuchos útiles y dos camas con más de 4.000 piezas de pirotecnia. Tres personas quedaron atrapadas en un elevador de un inmueble del Centro Histórico de Puebla. Al lugar llegaron elementos de rescato urbano de Protección Civil para realizar las labores de rescate. Afortunadamente no se presentaron lesionados. Sara y Mancilla, Notí 13